Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título os traigo mis favoritos de Primark Os voy a hablar sobre todo de cosmética, aunque al final os diré también algún otro imprescindible para mí de Primark Y este vídeo lo hago a raíz de una sugerencia que me hizo una suscriptora, que es Omaira, que es también como una amiga De hecho es que me encanta porque hablamos bastante por whatsapp y así Y nada, pues os empiezo a enseñar de mis favoritos de Primark Lo primero que os voy a enseñar es esta máscara de pestañas Que justo es la que llevo hoy Este maquillaje lo tenéis en el directo del sorteo que os lo dejo por aquí Y la verdad que se supone que es una copia de la Better Than Sex de Too Faced No sé si le oí a Ratolina o a quien fue que le gustaba un montón y la verdad que sí, que es una pasada Bueno, luego vamos con pigmentos Tengo dos, cuatro, seis, seis pigmentos de estos de botecito Que creo que cuestan tres euros, dos euros, según algunos he pillado de rebaja Y tengo este que es en blanquito, uno azul Dorado Gris, violeta Este tirando a morado Morado y plateado Y este que tira a granate Y la verdad que me encantan Son súper buenos para el precio que tienen Y pigmenta muy muy bien De hecho, ya he probado alguno Y me encanta Aparte de eso, en cuanto a ojos Me gustan un montón las sombras líquidas, ya lo sabéis Y las de Primark no iban a ser menos Tengo dos diferentes Tengo estas que son con glitter Que son las que tienen el taponcito dorado Tengo estas tres Y estas que todavía me gustan más que las de glitter Aunque pensaba que iban a ser al contrario Son las, estas, las liquid metal Y tengo estas tres Y son una pasada Se comparaban con las de Stila, creo que son Y la verdad que a mí me han flipado Con ojos os voy a enseñar también este corrector Es el corrector de cobertura media Con vitamina y aloe vera Este no cubre en exceso Pero yo para el día a día lo utilizo Es el que suelo utilizar Porque me cubre muy bien Yo tengo un poquito de ojera Bueno, hoy parezco un apache Pero bueno, malos días Y la verdad que me gustan mucho Y siguiendo con ojos No podría ser otra forma que las paletas Tengo diferentes paletas Tengo Estas que son como del lineal fijo Que estas cada vez sacan diferentes Que por cierto me tengo que hacer con más Pero es que las que vienen últimamente No me llaman la atención Tengo la Rule Brecken Pero pigmentan súper bien La Velvet Rose Luego tengo de las pequeñitas Estas que eran imitación a las de Huda Bueno, de hecho esta, mira La tengo sin usar Así que esta la pigmentación No sé qué tal es Pero la voy a dejar aquí para probar Pero habitualmente estas me gustan un montón No os he dicho Estas cuestan 6 euros Y esta cuesta 3,50 Luego tengo algunas de colección Como esta de Disney Que es de Úrsula Queda como un pacallín un poco así Diferente No he conseguido ni encontrar Ni la del Rey León Ni la de Jasmine Ni ninguna en mi Primark Yo Al que voy es el de Cerca de Logroño No, el de Cerca de Logroño No, el de Logroño Y no las he encontrado Y mi favorita es esta Esta grande De Underram Sé que hay otras dos Y esta costaba 10 euros puede ser 12 euros Y son preciosas Y pigmentan súper bien Tenéis maquillaje con esta hecho Que lo pongo por aquí Y con Esta Es con la que me la he hecho hoy Que os he dejado el vídeo antes Del Del Rimmel también Es con esta Ya veis Ha sido con una pasada Y con el dedo Bueno, ya me quedan Dos cositas de maquillaje O cosmética Bueno, tres Una son los Primers Una son los Sprays Tengo este Que es Primer Water Que es el que menos me gusta Luego tengo este Que es el de Glow Que me gusta Pero no tanto Como Este Es el que más me gusta Y cuesta 5 euros Que está súper bien de precio Porque trae 110 mililitros Es enorme Luego Otra cosa son los Set de manicura Que vienen Súper súper bien El mío está un poco Ya destrozadillo Pero Cada dos por tres Sacan diferentes Y yo cuando Se me Están estropeando Los cambio Y este Creo que cuesta Euro y medio O algo así Y luego No me pueden faltar Las toallitas Sabéis que las gasto Una y mil veces Para desmaquillarme Cuando hago swatches Mientras me estoy maquillando Por si me cae algo Son las que utilizo Y me encantan Y luego Aparte de esto Cosas que no son De cosmética Os tengo que decir Los calcetines Me flipan Los pijamas Y los bolsos Y mochilas Es lo que más me llama La atención Que yo realmente Sabéis que compro Muchísimo en Primark Porque me gusta mucho Y lo último Lo último Las cosas de casa Sobre todo Las cosas que sacan De colección De Harry Potter Tienen un montón De cosas Que a mí me vienen Súper bien Para regalos Sobre todo En estas fechas Y cosas de casa Pues como mantas Las tazas Un poquito De todo Todo lo que es de hogar Los cojines Un poquito Todo Pero lo de decoración Es que me flipa Y ahora en Navidad Han sacado unos set Que los tenéis En mi último vídeo Que os lo dejo Por aquí también De Primark Que son Para regalar Son la caña Y nada Pues estos son Mis favoritos De Primark Espero que Os haya gustado Si os ha gustado Manitas arriba Suscribiros Que tenéis por aquí El logo Y os saldrá Por aquí Y os dejo Mi último vídeo Para que lo veáis Y si os gusta Pues ya sabéis Compartirlos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores